El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, participó en la marcha de las luces por los caídos y reiteró su rechazo a la muerte de Neomar Lander y del resto de los caídos en los más de 60 días de protestas. Durante la movilización también denunció la supuesta llegada de unidades y equipos procedentes de China para ser utilizados en las movilizaciones opositoras en contra de los manifestantes. ¿Por qué tiene que estar Neomar, un muchacho de 17 años, protestando en las calles? ¿Por qué? ¿Por qué tiene aquí la gente que está en las calles? Esa es la primera pregunta que quisiéramos una respuesta, porque a este país le cerraron las puertas a todo el mundo. Hoy a Puerto Cabello no llegaron contenedores con alimentos ni contenedores con medicina. ¿Sabe qué llegó hoy de China? Nuevo material, nuevas unidades, nuevos equipos que ha previsto el traslado de 150 nuevas tanquetas. Ya las va a ver el pueblo en la calle, son de ocho ruedas, sofisticadas. Las van a trasladar a Caracas, que vienen de China. Aseguró que avanzan los comités de defensa de la constitución y que seguirán en las calles en defensa de la Carta Magna.